Imagina hasta qué punto está llegando el arbitraje tendencioso a favor de la América que ni siquiera Peláez, Baca y compañía durante la transmisión de TUDN sabían por qué el VAR no intervino para decirle al cantante Guerrero que había una falta previa al penal y es que en la transmisión de TUDN no sabían ni siquiera qué decir esta vez ni se esforzaron por tratar de justificar el robo porque no encontraron excusa alguna, había falta clara de sendejas sobre el jugador de León incluso hubo silencios incómodos durante la transmisión y Peláez mencionó en varias ocasiones que el VAR tenía que llamar al cantante para revertir esta decisión El VAR empujó por la espalda y acaba marcando el penal, antes habrá que revisarse si no hay falta de sendejas en la recuperación seguramente el VAR estará checando eso A ver vamos a ver aquí la repetición, toca la pelota, también creo que toca ligeramente al jugador, al jefecito El cantante Guerrero, a ver, aquí toca el balón pero también toca al jugador de León, yo no sé si... ¿Quién toca primero? Yo creo que es al mismo tiempo ¿Y acá hay falta o no? Si lo están revisando en el VAR están checando tal vez si no hay falta en la recuperación de la pelota de sendejas ¿Te parece falta, Peláez? Coincido con hoy, sí hay, me parece una falta en el medio campo y ya se origina en la recuperación del balón de América Una probable falta que según sin duda le tendrían que avisar al cantante Guerrero ¿No para ti hay falta de sendejas, Peláez? En la recuperación, el 3-4 de cancha, sí, parece que sí Yo creo que la falta sobre Guerrero es evidente, la otra pudiera ser la cuestionada Sin embargo, el equipo de transmisión de 2DN no fue el único que se quejó Pues David Feitelson, el máximo referente de Televisa, salió a reclamar el robo tan descarado y tremendo Lo que el equipo de su televisora le estaba propinando al Club León Estos fueron algunos de sus tweets ¿Cuál penalti? Hay una falta de sendejas antes del aparente penal sobre Henry Son unos sinvergüenzas Hay un claro fall de sendejas El América, el árbitro y el VAR nuevamente en acción Descarados La falta de sendejas es más grande que el estadio Azteca El VAR nuevamente vestido de amarillo Es una verdadera pena que la América tenga que avanzar así El miércoles el fuera de lugar de Henry Esta noche el fall de sendejas Lo que vengo diciendo Ante la duda, el América tiene que pasar Ahora, el problema no es solo el arbitraje tendencioso Sino que ya se está notando que la orden es clarísima y viene desde arriba El América tiene que ganar esta apertura 2023 a como de lugar Recordemos que entre semana hubo mucha polémica por el primer gol de Henry Y ahora, cuando León estaba encima y a punto de anotar el gol que le iba a complicar la eliminatoria a los de amarillo El árbitro salió al rescate Y repito, esto ya no solo es dicho por la prensa anti americanista Como lo quieren hacer ver todos los fanáticos del AME Sino que ahora la crítica viene desde dentro, desde la televisora Porque el sol no puede ser tapado con un solo dedo Mi reflexión final es para qué haces un torneo de 17 jornadas Y tanto show de play-in y liguilla Si desde arriba ya llegó la orden de quién debe ganar este campeonato Deja tu opinión en los comentarios Qué opinas de este tremendo robo de la América sobre el Club León Crees que la liguilla y la apertura 2023 completo está amarrado para que la América sea campeón Ya sabes que como siempre vamos a estar leyéndolos a todos Amigos les presentamos el unboxing del mes más esperado por todos ustedes Pues nuevamente nuestros amigos de camisetasfutbol.cn Se han rifado y nos han mandado estas jerseys preciosas Y la verdad estamos fascinados con la calidad de la tela, del estampado, de los detalles, de absolutamente todo Estas que nos acaban de llegar son versión jugador Es decir cuentan con detalles muy similares a los que utilizan los futbolistas en cada partido Así que las puedes usar para ir a una reunión de gala o bien para vestir a tu equipo de futbol entero Y si esto no es suficiente para que te enamores Checa nada más los precios de cada una Son una ganga Así que terminando de ver este video Ve al enlace que te dejaremos en la descripción y los comentarios Y compra tu jersey favorito No olvides usar nuestro código HDA que te dará beneficios exclusivos ¡Gracias!